Ante la crisis hídrica que se vive en la entidad, la COTAI integró a la plataforma Datos Abiertos Nuevo León las ubicaciones de los contenedores de agua en los municipios de Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santa Catarina y Santiago. Los ciudadanos podrán consultar la dirección de los puntos de abastecimiento en la página cotay.org.mx e ingresar al apartado de datos abiertos. En la plataforma deberán seleccionar la opción de puntos de abastecimiento de agua para conocer en tiempo real las zonas donde se encuentra el suministro de líquido. En el micrositio se pueden filtrar datos por municipio, día, mes, nombre de la calle, tipo de abastecimiento, entre otros. Cintia Salazar, Noticias 28.